Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor. Este es un video especial que lo considero ya de un nivel avanzado. Les voy a compartir con respecto a las alarmas de los grabadores de marca Dawa. La salida, como puedo conectar un foco de 110 voltios. La salida, instalación y configuración con los diagramas, con fotos, vamos a compartir con ustedes. Haciendo una introducción, en los videos anteriores, o se puede decir que es un poco de nivel medio, colocar como salida una sirena, un strobebo. Pero si nosotros queremos ir más allá, se me ocurrió ver la forma, como yo puedo colocar un foco, dos focos, tres focos, etc. Para que lo enciendan, y esos focos son de 110 voltios. Normalmente lo que el grabador trabaja y sale de las alarmas son 12 voltios. Entonces, el objetivo general para este video es, utilizando un equipo móvil, en este caso un celular, con la aplicación de Dawa, GDMS, Plus, etc. De forma remota, puedo tener el control. El control quiere decir que yo estoy fuera de la ciudad, muy lejos, en otro país, o en la misma casa. Yo puedo encender el foco. Yo puedo dejarlo que el grabador trabaje, por ejemplo, con una cámara con detección de movimiento, con un pulsador, con un contacto magnético para que se encienda. Puedo encenderlo de cualquier lado del mundo. Lo puedo apagarlo también de cualquier lado del mundo. Un foco de 110 voltios. El objetivo específico. Diseñar el diagrama. Eso es lo que vamos a indicar en estas láminas. Para enlazar un relé, vamos a utilizar un relé externo. Ya sabemos que en el grabador, en los alarmas, viene relé por cada una de las alarmas. Pero vamos a tener necesidad de crear un módulo de relé externo. De 110 a un foco de 110 con el grabador. Y cómo se configura, tanto en la PPS como en el firmware del grabador. Cómo yo puedo manipularlo para hacer. Este tema se puede hacer muy largo, muy largo. Solamente vamos a hacer. Entonces, el objetivo este, en la vida real. Yo estoy aquí en mi laboratorio. Yo del celular lo encendía y lo apagaba el foco. Primero, el día de hoy, que es día domingo. Normalmente yo subo, que tengo un poco más de tiempo, los días domingo. Son las 4 de la tarde. El domingo es 17 de noviembre, 4 y 18. Muchas gracias por todos los suscriptores. Ya somos más de 10.500. Y este proyecto se pudo hacer. Yo simplemente soy una persona entusiasta. Que me gusta investigar por ahí. Pero mi profesión no es ser electrónico. Entonces, mis dos amigos, Daniel Soledispa, que tiene un almacén muy grande en Guayaquil, muy completo. Y Freddy Supe, que es el propietario, me colaboraron porque ellos son electrónicos. Entonces, con ellos yo les hice el diseño, el diagrama. Y con ellos fui a visitarles para ver si lo podíamos plasmar. Aquí lo hicimos sin el grabador. Por obvias razones no llevé el grabador al almacén de ellos. Pero después, yo ya lo afiné un poco más. Y ya lo pude conectar con el grabador. Por favor, un abrazo Freddy, igual que Daniel Soledispa. Entonces, los materiales que utilizamos es una fuente de 12 voltios. Utilizamos un relé que me permita 12 voltios. El relé de 5 patas. Y que me permita llegar, ahí relé está, 220 voltios de salida. Una fuente, en este caso está llamando de fuente, pero es el tomacorriente normal de la casa de 110 o 220 voltios. Y por supuesto, vamos a tener las alarmas de entrada y de salida del grabador. Como ya sabemos, esto es la alarma 1, alarma 2 y alarma número 3. El relé, ya lo vamos a analizarlo. Ya lo vamos a analizar. Recuerden que tenemos, aquí viene a ser número 1, número 2. Aquí está, para el común, normalmente cerrado, normalmente abierto. En sí. La primera parte, vamos a ir llevándole una lógica. Si yo tengo una fuente de 12 voltios, la idea es que el grabador, al detectar un movimiento de una cámara, o abrirse una puerta de un contacto magnético, o tocar un pulsador, él lo que va a hacer interiormente es enviar una señal al relé, estamos hablando de forma general, para que el imán se mueva y cambie de posición. Entonces, en la fuente de 12 voltios, en la parte negativa, van a viajar los electrones y van a ir común. Entonces, yo lo primer paso es, la fuente de 12 voltios le voy a colocar al común. ¿Por qué? Ya vamos a ver la siguiente lámina. Y, el positivo, yo le voy a ir a colocarle, al colocarle, es al positivo del relé. Al positivo del relé. Entonces, ya sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el electrón viaja, llega hasta el común, está esperando, esperando ¿qué? Que el relé interno del grabador se ponga abierto, para que salgan los electrones, salgan los electrones y lleguen al negativo del relé. ¿Estamos claros? Sencillo, llegan los electrones, llegan al común, están en espera, detectó movimientos, se puso un pulsador, hubo un contacto magnético, se excitó, se movió, como le llaman en su país, hubo el efecto del imán, cambió de posición a normalmente abierto, pasan los electrones y llegan al negativo del relé. Entonces, el relé se, el imán se activa, porque va a pasar de aquí a acá, van a pasar los electrones y me va a cambiar de posición, me va a cambiar de posición el relé, de normalmente cerrado a normalmente abierto. ¿Estamos claros, no verdad? Entonces, con la fuente de 110, eso viene a ser en lo que es 12 voltios. Entonces, aquí yo cierro el circuito. Siempre tienes que cerrar el circuito. Ojo, en lo que es salida de alarmas, uno de los trucos es que siempre tiene que ser negativo, tanto el ingreso como la salida. Va a ingresar, en este caso, electrones negativos, van a salir en negativo. Aquí tiene un relé que va a trabajar dependiendo de la configuración que tú la tengas en el firmware del grabador. En este caso, vamos a tener un relé externo, lo voy a poner negativo, por eso que todo va negativo, negativo, está sencillo, pasa al positivo cuando llegue, ¿verdad? Y cierra el circuito. Y cambia de posición. Ya sabemos que el de aquí viene de la fuente de 12 voltios, el de aquí viene normalmente abierto del grabador. Aquí están esperando. ¿Qué espera? La idea es que el relé va a trabajar con 12 voltios y con 110 voltios. Las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando él, de 12 voltios, que es lo que trabaja el grabador, un movimiento, cambia de normalmente cerrado, normalmente abierto y deja pasar, ¿qué? Ya no va a dejar pasar los 12 voltios, va a dejar pasar 110 voltios. Por eso es que en común, el negativo de la fuente, los electrones están en espera. Están en espera. Acá también estuvieron en espera, ¿no verdad? Los electrones estuvieron esperando en el común para que el relé interno le dé espacio, cierre la puerta para poder pasar los electrones acá de igual forma. El negativo está en espera. ¿En qué está en espera? En espera que cambie la posición a normalmente abierto. O sea, cuando cambia de la posición de normalmente abierto, ¿por qué? Porque los electrones vienen aquí, hace la función el imán, cambia de posición a normalmente abierto, los electrones continúan para sacar el circuito, llamémosle 12 voltios, y yo sé que tengo electrones negativos, le conecto a uno de los pines que corresponde al foco. Al uno de los pines del foco, continúa y llega al tomacorriente de, en este caso, a los 110 voltios. A los 110 voltios. Entonces, está sencillo. Vienen los electrones de 110, se cerró porque el de 12 se activó, pasan normalmente abiertos y llegan a cerrar el circuito. Entonces, ya un poco más completo lo que corresponde al circuito. Salen los electrones de la fuente, llegan a común, están en espera, están en espera que se activa un evento, un pulsador, una detección de movimiento, etc. Se activa, ¿no es verdad? Del grabador sale normalmente abierto, ¿no es verdad? Salen los electrones, se activa, cambia de posición de normalmente cerrado, normalmente abierto, pasan los electrones, se enciende la boquilla, el foco, perdón, avanzo y cierro el circuito. Es sencillo. En forma ya más, llamémosle más unificada. Tengo las dos fuentes, habíamos conversado que las dos van a estar en común. Los electrones van a estar en común en espera de que algo suceda. Están aquí los electrones. Entonces, aquí tenemos un relé interno del grabador y tenemos un relé externo. Entonces, cuando hay el evento, se mueve la posición del relé anormalmente abierto para poder llegar al relé, del relé switchea, y pasan los electrones. Entonces, veamos así. Tienes normalmente abierto, el relé 1 ya funcionó, hubo un detector de movimiento, se activó un contacto magnético, va y llega al negativo. Del negativo pasa al positivo, se activó el imán, cierra, cambia de posición de normalmente cerrado a normalmente abierto, normalmente cerrado a normalmente abierto, enciende el foco y llega a 110. Que recuerden que aquí ya está completo el circuito, habíamos conversado que el negativo es positivo y llega, aquí está cerrándose todo lo que viene a ser el circuito. Está sencillo, les comparto las imágenes, en este caso es un módulo que ustedes tienen que mandarlo a hacer, no hay este módulo, es un módulo de relé. En este caso, mis amigos, pusieron un LED para que yo me dé cuenta, o que nos demos cuenta cuando ya llega a los 12 voltios, una resistencia, recordemos que le trabaja a 4 voltios, 3 voltios, por eso le pusieron, y un diodo, por si acaso yo no me equivoque y lo pongo al revés la corriente. Entonces, si le pongo al revés la corriente, lo quemo el relé. Entonces, por eso pusimos un diodo, que es un rectificador, una resistencia para no dañar el indicador, llamemos la bandera del LED. En la parte de atrás, aquí viene a ser el común que corresponde, que es la parte de 110 voltios. 110 voltios es un cable eléctrico, estoy usando un cable de red. Aquí están las imágenes, aquí está cómo lo está configurando. Entonces, en el firmware del grabador, en la parte de configuración, eventas, salida de alarma, habíamos conversado que yo puedo probarlo, llamémoslo así. Automático significa que va a utilizar la configuración que tú tienes de hora, si está enlazado con un contacto magnético, con un pulsador. manual significa que tú lo vas a activar, activar y desactivar. Tú lo activas de forma manual, por ejemplo, yo lo tengo en la alarma, en la vida real, lo tengo en la alarma número 1, aquí automático. Y yo lo quiero probar, presiono en manual y presiono aplicar. Si le presionas aquí, no funciona, tienes que presionar acá para que funcione. Acá funcione. En el celular, va a salida de alarma, aquí tengo la salida de igual manera, tienes automático, manual y cerrar. Si yo lo pongo manual, me va a encender el foco en cualquier lado del mundo que esté. Cerrar significa que puedo apagarlo el foco, puedo ponerlo off el foco, manual on el off foco, y automático el control de la configuración lo tiene el grabador. Espero que te haya gustado este pequeño videotutorial. No es un videotutorial básico. Aquí tienes que hacer, es mandar a hacer un módulo de relé para que pase de 12 voltios a 110 voltios. Ahí te compartí el diagrama. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.